Miguel Ángel Ayala, médico veterinario y zootecnista, orientó la jornada de peluditos en el barrio Santa Isabel. Destacó la importancia de este tipo de actividades. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues darle la gracia a la personería por este tipo de actividades que están generando, que es generar conciencia en las personas, en los propietarios. La importancia de este tipo de actividades es porque buscamos la salud animal, ¿sí? No es solamente asistir a este tipo de jornadas, sino continuar con otro tipo de protocolos. Hoy nos encontramos haciendo desparasitación y la parte de vacunación antirrábica, pues ya que sabemos que la rabia es una enfermedad de control obligatorio a nivel internacional y pues una enfermedad que, digamos, somos un país con alto riesgo en ella. Entonces, esto es la importancia. No solamente es la vacunación que se hace hoy acá, sino que también hay otros protocolos que les decimos a los propietarios justamente hoy de que tenemos que continuar con otras enfermedades que son importantes, como el Sparbo, Moquillo, Hepatitis, Lectospira, Parainfluenza, que son planes de vacunaciones que se van llevando poco a poco a medida que el animalito va creciendo y que anualmente se deben de estar haciendo los refuerzos. Asimismo, el profesional se refirió a la importancia que tiene el proceso de desparasitación para las mascotas. A ver, la desparasitación es importante, ¿por qué? Porque resulta que los animalitos siempre están constantemente teniendo un contacto con otros perritos cuando los sacamos y ellos siempre van a estar expuestos a parásitos. Los parásitos tienen un ciclo de vida, por eso no es solamente hoy, no es solo cuando tenemos jornadas. Las desparasitaciones se deben de hacer de forma periódica como mínimo cada tres meses y lo ideal es que hagamos un refuerzo a los 15 días, que es lo que le decimos a los propietarios, porque muchas veces tenemos animalitos con una carga parasitaria muy alta que salen a la calle, a los parques, defecan, llega el otro animalito y lo que hace es contaminarnos la otra población. Entonces, por eso es la importancia de este tipo de actividades que estamos haciendo hoy con la personería.